Bueno, tenganlo porque son muy buenas noches a todos. Gracias por permitirme pues darles una pequeña introducción o lo básico de este tema que son los hilos y suturas. Quiero que tengamos en cuenta que este tema como tal no únicamente incluye o es un tema únicamente exclusivo de cirugía, ya que a todos nosotros nos compete, ya sea como estudiantes, como médicos generales, incluso como especialistas de tal carrera, sobre todo en la realización de cirugías menores, es decir, únicamente la unión de la piel o aquellas que únicamente tienen una función estética y que no sean complicadas. Ahora bien, en este tema lo que voy a tratar de explicarles de manera general son los diferentes hilos y las diferentes suturas. En cuanto a hilos, las estructuras que los componen, las utilidades de cada una, cuáles son sus recomendaciones, sus ventajas y desventajas. En cuanto a las suturas, vamos a ver las más utilizadas o las más comunes que se utilizan en el Hospital Rosales y en muchos hospitales de El Salvador y tomando en cuenta que hay una gran infinidad de suturas, pero como les digo, solo vamos a tocar algunas. En cuanto al material, si desean que les pase la presentación, les pase el material bibliográfico, yo con gusto se los puedo pasar, no hay ningún problema. Para comenzar, vamos a hablar con esta parte que son las agujas. Ahora bien, las agujas de sutura, estas tienen una característica o tienen varias características que son particulares o únicas, a diferencia de las agujas que nosotros conocemos que se usan en sutura, ya que por su diseño, estas tienen el objetivo de llevar el hilo de sutura a través de los tejidos. Es decir, lo que va a hacer la aguja es guiar el hilo por donde se va a desplazar. Y esto lo que nos permite es hacer las diferentes suturas que vamos a ver más adelante y que de acuerdo a sus características nos va a poder permitir realizar diferentes suturas, en los cuales su selección va a depender del tipo de tejido, porque no es lo mismo hacer un cierre, ya sea de un tejido muscular, de un tendón, de la piel y mucho menos de una víscera. La accesibilidad a la zona de intervención no es lo mismo suturar, ya sea únicamente la piel o hacer una sutura por capas. Es decir, en nuestro cuerpo existe una diversa cantidad de capas, desde afuera para adentro, por así decírselos, tenemos lo que es la piel, el tejido subcutáneo y los músculos, en cuanto a extremidades. Ya a nivel de abdomen tenemos tejido epidermis o la piel con sus tres capas, el tejido subcutáneo, tenemos el tejido brazo, tenemos el tejido muscular, y después del tejido muscular tenemos el peritoneo, el peritoneo y después de esa capa tenemos lo que son las diferentes vísceras abdominales. Entonces, dependiendo de las capas que nosotros vamos a suturar o abrimos, esos son los tipos de aguja que vamos a utilizar. Y también el grosor del hilo empleado, porque los diferentes hilos que vamos a ver tienen su cantidad de grosor que tienen su característica para diferenciarlas, porque no va a ser lo mismo suturar la piel de la palma de la mano a la piel del abdomen, y mucho menos va a ser lo mismo suturar cualquiera de esos dos tipos de áreas, a pesar que tienen la misma piel, a suturar directamente lo que es el ojo. Ahora bien, para comenzar, ¿cuáles son las partes de una aguja de sutura? En este caso se divide en tres partes, la cual está conformada lo que es su punta, que esta es la que encarga de perforar el tejido, que esta tiene su clasificación, el cuerpo de la aguja, que esta puede ser circular, cilíndrico, o puede ser triangular, y esta estructura que está en su porción distal o más lejana, que es el mandrín, que este es el orificio en donde se aloja y se fija el hilo de sutura. Esta es una característica que ustedes van a ver cuando ustedes entran a sala de operaciones o en alguna operación o en alguna pequeña cirugía, en donde siempre la aguja va a estar unida con el hilo en esta parte, que es el mandrín, ya que eso es muy importante porque al momento de suturar no podemos tener una estructura o una parte de la aguja que sea muy móvil porque no va a poder guiar correctamente lo que es el hilo, y puede correr el riesgo de que al momento de suturar se pueda reventar. Entonces la función de esta parte es muy importante porque además de fijar lo que es el hilo y evitar de que se separe por completo, tiene la funcionalidad de guiarla. Ahora bien, les mencioné que las agujas tienen sus características, según su forma, es decir, según la forma que tiene el cuerpo, así como también el tipo de punta que esta presenta. En donde tenemos que según la forma tenemos lo que son las agujas rectas y las agujas curvas. En donde las agujas rectas tienen la característica que se manejan con los dedos, algo que vamos a ver más adelante que se conoce como la técnica manual. Y se necesita una precisión menor, es decir, que no se necesita de una delicadeza o de un trabajo muy fino al momento de manipularlas. Estas por lo general se utilizan en cierres cutáneos e incisiones largas, es decir, únicamente se puede utilizar en piel, así como también en aquellas incisiones que sean de más de 5 centímetros, o dependiendo de la longitud que estas tengan. Ahora, lo que son las curvas, estas son totalmente diferentes a las rectas, ya que estas tienen la característica que se manejan con un instrumento que se conoce como el porta agujas, en el cual es una pinza muy característica, en la cual si ustedes alguna vez la han visto, es un instrumento quirúrgico en la cual si ustedes si la abren, ustedes ven que los dos lados tienen porciones dentadas, pero a la vez en esas porciones dentadas tiene como una pequeña cuña, en donde en esa cuña es a donde se fija la aguja, y tiene el propósito o el objetivo de que esta no se mueva al momento de manipularla. También otra característica de las agujas curvas es que esta se debe tomar entre el tercio medio y el posterior, justo como lo ven en esta imagen, entre el tercio posterior y el tercio medio. Nunca se debe tomar del tercio anterior o de la punta, porque corremos el riesgo de que la podemos deformar, y no va a poder cumplir su propósito, o va a perder su filo. Y esto sí se nos complicaría al momento de hacer un cierre, ya sea de tejido muscular, de tejido subcutáneo o de piel, porque este tipo de tejidos por lo general muestran una mayor cantidad de tensión, y se necesita una punta que sea lo suficientemente puntiaguda, valga la redundancia, para poder perforar esos tejidos. Y esta sí necesita una mayor precisión, porque aquí no vamos a utilizar las manos, sino que aquí por lo general se utilizan los pinces o las punta agujas, con el propósito de que si nosotros hacemos una sutura por capas, es decir, como les expliqué anteriormente, si vamos a suturar tejido muscular, tejido subcutáneo y tejido de piel, se están haciendo sutura por capas, entonces se necesita una mayor precisión para poder unir músculo con músculo, tejido subcutáneo con tejido subcutáneo, y piel con piel. Y además, esta tiene la ventaja que da una mayor accesibilidad, es decir, que nosotros podemos operar de manera más fácil si nosotros estamos suturando un órgano. Y esta posee diferentes arcos de circunferencia, que la vamos a ver más adelante, y esta última característica, dependiendo del tamaño del arco, o de la medida de su radio, esto nos va a permitir utilizarla en diferentes tipos de tejidos. Ahora, según la sección o según su punta, esta se clasifica en tres. En una punta triangular, o conocida como una punta cortante, una punta cónica o roma, que esta es una que no presenta un filo en su parte más externa, y las espatuladas, que estas son como una punta que es más achatada. En cuanto a la triangular, este se utiliza para atravesar tejidos que tienen mayor tensión. En este caso tenemos tres, que uno se conoce como el corte reverso, el corte convencional y el tupper cup. En cuanto al corte reverso, esto más que todo nos va a ayudar, digamos, si nosotros realizamos una incisión, digamos, una incisión en donde la piel está, digamos, separada y lo único que necesitamos es suturarla. Ahora, el corte convencional, en este caso es lo mismo, pero con la diferencia de que la punta únicamente la tiene en su parte más externa. Y el corte reverso, se me olvidó mencionarla, que en este el filo o la punta tanto lo tiene tanto en su punta como en el cuerpo. Y el tupper cup, que este más que todo es una aguja especial, en donde además de que su punta presenta un filo, está dividido, ya sea en secciones, en un triángulo de tres partes o en cuatro, que eso le permite una mayor penetración. Ahora bien, ahora las que son de punta cónica o roma, esta es la punta, no presenta filo. Entonces, como no presenta filo, en donde únicamente el filo lo presenta en la punta, pero no es tan penetrante como para utilizarla para suturar piel, suturar tendones o articulaciones. Únicamente se utiliza para suturar tejidos blandos o incluso se puede utilizar para suturar órganos. Quizás muchos de ustedes ya han entrado en alguna operación o han entrado a un trabajo de parto que sea cesárea, en donde ustedes pueden ver que cuando se va a suturar lo que es el útero, el tipo de aguja que utilizan no es una aguja triangular, sino que es una aguja tónica, porque como es un tejido blando, a pesar que es tejido muscular, se puede utilizar este tipo de punta. Ahora bien, dependiendo también de la consistencia del tejido, se puede utilizar una punta triangular o una cónica, pero lo más recomendable es utilizar una cónica, porque se corre el riesgo de que si se utiliza una triangular o cortante, podemos no solamente lesionar el tejido, sino que también podemos ocasionar una hemorragia con los pequeños vasos que se encuentran irrigando dicho órgano. En cuanto a las espatuladas, estas, como les mencioné, son relativamente planas. Estos pueden tener cortes angulados, tanto en su punta como en su base. Es decir, que únicamente en los laterales pueden presentar lo que es la punta, y la parte media de la punta únicamente es plana. Y estas se utilizan para estructurar vísceras o en oftalmología, que es más que todo como el ojo, es un tejido, en vez de ser muy sensible, es un tejido, es un tejido de consistencia blanda, o de una consistencia, como les podría decir, una consistencia gelatinosa. Si utilizamos una aguja de tipo triangular, esta lo puede dañar otras estructuras. Si utilizamos una cónica, muy difícilmente va a poder penetrar. Entonces, para eso son las espatuladas. O podemos suturar directamente otros órganos, en el caso del hígado, si estamos suturando riñón, o suturamos otro tipo de órganos que tienen una consistencia gelatinosa. Ahora bien, aquí como ustedes pueden ver, estas son las diferentes agujas que se pueden ver según su forma y según la circunferencia. Entonces, quiere decir que en la aguja recta, sus aplicaciones son a nivel del tracto gastrointestinal, en cavidad nasal, se puede utilizar para suturar incluso los nervios, cavidad oral, paringe, piel, tendón y vasos. Ustedes se dan cuenta, el tipo de tejido que aquí están suturando, son ya sea de consistencia muy dura, de consistencia blanda. Pero, sin embargo, hay que tomar en cuenta también el área de accesibilidad. Ustedes se fijan, el área de acceso, ya sea tanto en la cavidad nasal, en la piel, estas no necesitan, digamos, como una aguja muy curva, ya que su acceso es relativamente más sencillo que en el caso del ojo. Por ejemplo, ustedes ven acá que los diferentes tipos de curvatura, en donde tenemos la aguja de media curva, en donde únicamente su punta se encuentra doblada, tenemos un cuarto de círculo, es decir, que toda la aguja mide un cuarto de círculo y nos tomamos de referencia con un plano cartesiano, en donde si únicamente abarca una cuarta parte del plano, se reconoce como una aguja de un cuarto de círculo, que estas son unas agujas pequeñas que más que todo se utilizan en los ojos o en microcirugías, en donde por lo general se hacen procedimientos como una laparoscopía, o perdón, una cirugía laparoscópica. Este tipo de procedimientos consiste, quizás muchos de ustedes ya lo han visto, es hacer únicamente tres incisiones, se insertan tres pinzas o tres cilindros con pinzas con las cuales el cirujano puede operar y además se introduce una pequeña cámara en el área donde se va a operar, en donde el cirujano visualiza una pantalla y ahí ve los movimientos que está haciendo con las pinzas, entonces este tipo de agujas podría ser útil, por eso se menciona que se usa en microcirugía. Ahora bien, tenemos las tres octavas, que en esta más que todo, si se fijan, se utiliza en apereurosis, tracto biliar, dura madre, se puede utilizar incluso en el ojo también, fascia, vasos, nervios, pericóndrio, perióstrio, peritoneo, pleura, tracto gastrointestinal, tendón, músculo, tracto urogenital, y miocardio. Si se fijan, ya a partir de las tres octavas se puede utilizar para hacer estructuras en estructuras del cuerpo que son de una consistencia más rígida o donde su tensión es mucho más alta, en el caso del músculo o el tendón. Ahora, la aguja de medio círculo está igualmente se puede utilizar, si se fijan, se puede utilizar para estructurar pelvis, se puede utilizar para estructurar lo que es el tracto respiratorio, el tracto genital, peritoneo, incluso varias agujas pueden estructurar otras estructuras, pero si ustedes ven que tanto en las tres octavas y en la medio círculo se utilizan para estructuras de consistencia rígida, de consistencia dura o en donde la tensión es más alta, sin embargo, el medio círculo también se puede utilizar en aquellas estructuras que son más delicadas, en cuanto al ojo, se puede utilizar en un tracto biliar, ya que en el tracto biliar es una estructura muy pequeña por donde pasa lo que es la bilis o incluso en estructuras que tienen una mayor tensión, el tracto genital, el tracto respiratorio, y el peritoneo en donde el tejido cambia de consistencia. Esta es la de quinto octavas o el círculo de quinto octavas que este ya se utiliza únicamente en áreas a donde la tensión es muy alta, por ejemplo, a nivel anal en hemorroidectomía en donde se hace el procedimiento de extraer las hemorroides de manera quirúrgica y se utiliza esta aguja para suturar las áreas en donde se han extraído las hemorroides. Incluso se puede utilizar en el tracto genital, se puede utilizar igualmente en pelvis, en el sistema cardiovascular y la curva compuesta que es un tipo de aguja especial se utiliza en el segmento anterior del ojo. Es decir, en la parte donde se encuentra la córnea y el cristalino en donde cuando se retiran lo que son las cataratas o se hace un procedimiento invasivo, esta sutura tiene una característica especial que por lo general tiende a optar como una forma de estrella, digamos, de unos 15, una estrella de unos 15 o 20 picos que más que todo lo hacen para mantener fija dicha estructura. Se quitan una catarata, se hacen un trasplante de córnea, entre otras. Ahora bien, si ustedes se fijan, estos dibujos que ven acá los van a encontrar muchas veces en los paquetes. ¿Qué significa esta figura? Lo que me está diciendo es la forma que tiene el cuerpo de la aguja. Si se fijan, me está diciendo que el cuerpo de la aguja es triangular, el cuerpo de la aguja es redonda y si se fijan, si presenta una de estas formas, lo que me está diciendo es la forma en la cual se encuentra la punta. Es decir, donde podemos tener una punta triangular o en triple combinación, podemos tener una punta en forma de diamante, esta por lo general en cuanto a su forma puede ser una forma espatulada, en esta me está diciendo que la punta es roma o redonda y en esta de arriba me está diciendo que la estructura de la aguja es redonda, pero tanto a los lados como en su centro presenta lo que es filo para poder utilizarla en los diferentes tejidos que les mencioné anteriormente. ahora vamos a hablar con respecto a los hilos. Los hilos tienen una característica muy particular como tal en los cuales tienen diferentes compuestos y se habla acerca de las características del hilo ideal, es decir, cómo debería ser un hilo utilizado en cirugía, en donde el primero tiene que ser adecuada para todos los propósitos, es decir, además de suturar piel, tiene que suturar tejido subcutáneo, tiene que suturar órganos, tiene que suturar tejidos de consistencia blanda, de consistencia dura, donde hay una tensión más alta, una tensión más baja, que sean estériles, esto en la fecha ya todos los tipos de hilos ya cumplen con este propósito, que siempre vienen en un paquete y en ese paquete se utiliza o se le conoce como una cartera externa, que es la que lo protege del ambiente y dentro de esa cartera externa hay una cartera interna, perdón, a donde se encuentra el hilo, que no está malo mencionar que cuando se saca el hilo del envoltorio se tiene que hacer con un guante estéril o con un porta agujas estéril, porque si nosotros lo tocamos con una mano sin aguantar o sin el instrumental necesario ya estaríamos contaminándolo. Otra característica es que no sea alérgico y que tampoco sea carcinogénico, debido a que muchos pacientes pueden presentar una reacción alérgica a uno de los componentes que tiene el hilo, ya sea un componente antibiótico o algún lubricante para poder facilitar su paso por el tejido o que este mismo producto si no reacciona de manera alérgica en el paciente que tampoco sea un carcinogénico, es decir, que no produzca alguna alteración a nivel celular en el cual no pueda producir una neoplasia ya sea benigna o maligna, lo que se conoce como cáncer o tumor maligno, que sea fácil de manejar, es decir, que sea muy manipulable al momento de utilizarla ya sea con las manos o con las porta agujas, que tengan una mínima reacción tisular, es decir, que la piel no reaccione de manera agresiva y presente lesiones al momento de entrar en contacto con el hilo, que este sea resistente sin deshilarse o portarse, es decir, que cuando nosotros suturamos a un paciente estos puntos o estas suturas que nosotros hacemos por lo general tienen que estar por un tiempo porque el objetivo de las suturas es ayudar a la piel a cerrarse juntando los dos extremos de la herida o de la incisión que nosotros hicimos para que el proceso de cicatrización sea más rápido. Con esto estoy diciendo que lo que hace la cicatrización es la piel en sí, lo único que hace la sutura es pegar estos dos extremos para facilitar su regeneración y esta característica se tiene que cumplir si el paciente se está moviendo, se está desplazando, si hay alguna alteración en la piel, es decir, si el paciente empieza a ganar peso, si digamos que pocas veces y esa sutura pues no puede ser contraproducente para hacer alguna actividad diaria, sino que únicamente se pueda digamos cortar este hilo al momento que se retiren los puntos, es decir, cuando ya la piel ha sanado por completo y que no sea y que no se rompa por ningún mal movimiento o por alguna condición patológica y el tiempo de absorción acorde al tipo de herida, es decir, que entre más amplia y más profunda sea la herida, más tiempo de recuperación va a necesitar. Entonces, necesitamos un hilo que cumpla con esos propósitos de que pueda durar por mucho más tiempo o hasta que la piel y las diferentes estructuras que hemos, por así decirlo, abierto que éstas se cierran por completo, así como también nosotros esperamos que si únicamente suturamos piel que ésta se sutura pues más o menos alrededor de unas dos o tres semanas dependiendo la longitud de la incisión como les dije anteriormente y la profundidad de la herida. Ahora bien, existen tres tipos de hilos en cuanto a sus estructuras que son el monofilamento, el pseudomonofilamento y el multifilamento. El monofilamento es la proporción de estructura física unitaria, es decir, únicamente es un hilo y este hilo es el que nos va a permitir hacer la incisión. Ésta por lo general posee una estructura única, son hilos muy finos, uniformes y homogéneos en su aspecto externo y su sección. Debido a su simplicidad de su estructura, ésta posee una serie de características en las cuales tiene ventajas y desventajas, en las cuales vamos a ver más adelante. El pseudomonofilamento, este se le conoce así porque son varios hilos, pero lo que sucede es que estos hilos están recubiertos por otra estructura o por una base especial. Esta base puede ser algún antibiótico o algún lubricante, como les dije, o algunos componentes o fármacos que ayuden rápidamente a realizar el proceso de cicatrización y lo que es el multifilamento, que está formado por diferentes hilos monofilamentosos que estos se encuentran torsionados o trenzados en sí, es decir, que varios hilos se encuentran unidos de diferente forma o trenzados, como menciona ahí, para formar un único hilo. Ahora bien, una característica que tiene el multifilamento es de que su resistencia es mucho mayor, como está conformado por múltiples hilos que forman únicamente un hilo para el garra de redundancia, a diferencia del monofilamento que es un hilo único, este tiene la desventaja que se puede romper, pero tiene la ventaja de que como únicamente es solo un hilo, puede ser más flexible y el multifilamento tiene la desventaja como son múltiples hilos de ser más rígido. Y aquí hay una característica que les voy a adelantar que se le conoce como memoria. La memoria se le traduce o se le dice aquella característica del hilo de volver a su posición original. Es decir, si nosotros agarramos un hilo de nylon, por ejemplo, de suturas, vamos a ver que al momento que lo sacamos de la caja, este va a adquirir la forma en la cual fue enrollada y cuando nosotros lo estiramos, este pierde su forma, pero una vez lo soltamos, este automáticamente vuelve a la forma original. Y a diferencia de los hilos que tienen poca memoria, estos no conservan su forma al momento de estirarlos y manipularlos. Esa es una característica muy importante que vamos a ver más adelante. Ahora bien, aquí tenemos una clasificación de manera general en donde se clasifican los hilos según su origen, que está en color celeste, la permanencia del organismo, que es lo de color verde, y el acabado o la cantidad de hilos que este presenta, en donde según su origen tenemos las orgánicas y las sintéticas, en donde los tipos de estructura orgánica son aquellas que están constituidas ya sea por tendones de ciertos animales o de vísceras de otros animales, por ejemplo, el hilo catcud, como su nombre dice de cat, viene de gato, entonces ese está formado por vísceras de gato. Y las sintéticas son aquellas que están formadas por otros materiales, ya sea nylon, ya sea seda, ya sea lino, ya sea polietileno, polipropileno o incluso acero inoxidable. En cuanto a su permanencia en el organismo, esto se pone, se clasifica en absorbibles y no absorbibles. Los absorbibles, como su nombre lo menciona, son aquellos hilos que una vez colocados o una vez puestos en la sutura, estos el cuerpo los va a absorber porque tienen la capacidad de que una vez entran en contacto con el tejido hacen una reacción de hidrólisis, en donde lo que hacen es que degradan poco a poco el hilo, pero una a su vez que se está degradando, este, con la tensión que se le ha puesto, se va adheriendo la piel y entre más adherido o entre más unida se encuentra el órgano, perdón, o la estructura que hemos utilizado los absorbibles, la hidrólisis va a ser mucho más pronunciada y va a desaparecer el hilo. A diferencia de los no absorbibles que estos se colocan principalmente en piel y estos no los va a absorber el cuerpo, sino que van a permanecer hasta el momento que el médico o el cirujano o el cirujano, retirarlos juntos, en donde podemos recordar que los absorbibles se van a utilizar en órganos internos, en músculo o en aquellas estructuras que nosotros no podemos tocar y los no absorbibles por lo general se van a utilizar en la piel, ya sea en la piel de la cara, en la piel de la mano, en la piel del pie, de la pierna, pero únicamente en piel y según la cantidad de hilos o el acabado industrial es en monofilamento y en multifilamento. Ahora bien, las orgánicas tienen la ventaja que son más económicas y son de fácil manejo. Por lo tanto, su desventaja va a ser, como es un compuesto orgánico, va a tener una mayor respuesta tisular, es decir, nuestro cuerpo va a reaccionar ante ese hilo y tiene una menos resistencia, es decir, una memoria baja este hilo si nosotros lo estiramos este no va a volver a su posición normal. A diferencia de las sintéticas, estas tienen mayor resistencia, tienen una menor respuesta tisular porque no son componentes orgánicos sino que son sintéticos y si es un monofilamento este va a ser de difícil manejo y de anudar porque va a tener una mayor memoria. Ustedes van a ver que si muchos de los cirujanos utilizan un hilo nylon van a ver que se les dificulta el hecho de hacer un nudo o tienen que hacer varios nudos para que este se mantenga fijo por la capacidad alta que tiene de memoria. en cuanto a las absorbibles estas tienen la ventaja de que no son un cuerpo extraño es decir el cuerpo no los reconoce como un como un antígeno en la cual reaccionar pero su resistencia es decreciente es decir que entre más nosotros manipulemos este tipo de hilo su resistencia o su capacidad de retraerse va a ser mínima entonces a pesar de que esta es una ventaja es la importancia de utilizarlos únicamente en órganos o dentro del cuerpo y a diferencia de los no absorbibles estos aseguran un mayor soporte y resistencia es decir tienen mayor tensión y se pueden utilizar en aquellas áreas que uno sean expuestas y número dos que tengan una mayor tensión cuando me refiero a una área expuesta la pierden pero tienen la ventaja de tener una mayor respuesta disular ya que como hay muchas personas que pueden ser alérgicas a nylon pueden ser alérgicas al poliéster incluso pueden ser alérgicas a la seda entonces es la importancia de tener los antecedentes del paciente a que es alérgico porque imagínense si nosotros utilizamos nylon o poliéster por ejemplo y el paciente no nos dijo o no le preguntamos si es alérgico ya sea al poliéster o sea alérgico a lo que es al al nylon perdón al propileno o al nylon eso va a ocasionar una reacción alérgica en la piel lo cual va a dificultar su cierre y no va a volver a tocar hacer otra sutura en cuanto al número de suturas tenemos que son monofilamentosas o multifilamentosas las cuales el monofilamento es menos traumática es decir causa menos daño porque es un único hilo tiene menor capilaridad es decir que en este caso este es más perdón es menos es menos como puede decirles es menos complicado al momento de utilizarlo en vasos sanguíneos es decir que en este caso si nosotros utilizamos para hacer un procedimiento que se conoce como un procedimiento que se conoce que se utiliza más que todo en obstetricia que es la ligadura de trompas o si queremos ligar vasos sanguíneos porque accidentalmente el cirujano quiso cortar una estructura ajena al cuerpo y sin querer se cortó un vaso sanguíneo lo que va a ocasionar es que utilizamos un monofilamento a pesar de que es menos traumático este va a costar que este se pueda digamos se pueda digamos este a adherir a la piel perdón adherir al 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 vaso sanguíneo y tiene la característica también de tener menos impurezas es decir que tiene menos componentes que nos pueden ocasionar una reacción alérgica y también por cuestiones estéticas deja una cicatriz mínima o no deja ninguna su desventaja es que tiene un difícil manejo como les dije tiene una memoria muy alta y precisa en atenudos para hacer una sutura en cambio el multifilamento es de fácil manejo es decir tiene menos memoria tiene mayor resistencia a la tensión es decir nosotros podemos tensarlo podemos estirarlo y muy difícilmente se va a romper a diferencia del monofilamento pero tiene la ventaja que es más traumática es decir puede causar más daño tiene mayor capilaridad es decir puede fácilmente destruir vasos sanguíneos eso quiere decir la capilaridad perdón es decir que cuando nosotros utilizamos este tipo de hilos tenemos el riesgo de lesionar los pequeños vasos en cambio el monofilamento como tiene menos capilaridad no los daño en cuanto a la cicatrización esta es mayor es decir la cicatriz se puede ver de manera más evidente y puede tener un mayor riesgo de infección ya sea por las sustancias por las cuales están compuestas o que por una mala manipulación o un uso inadecuado se corte este hilo y puede dejar un resto en el área donde estemos suturando y puede causar una infección que se le conoce como una infección posquirúrgica ahora bien en cuanto a los hilos no reabsorbibles tienen las características que no son degradados por el organismo como les dije anteriormente y estos son los que deben de ser retirados muchos de ustedes quizás han ido a unidades de salud al hospital y han personas que les dicen miren fíjense que vengo a ver al doctor al doctor X por ejemplo al doctor X y les dicen fíjense que vengo a ver al doctor X porque necesito que me retire estos puntos entonces el doctor lo que va a hacer únicamente es con una tijera especial ya sea una tijera botonera una tijera quirúrgica lo que va a hacer es retirar esos puntos porque ya cumplió su función de cicatrizar la piel y esos hilos ya no son necesarios las indicaciones son suturas cutáneas o suturas mucosas pero suturas mucosas que sean de fácil acceso o sea no vayan a pensar que utilizar hilos no reabsorbibles se van a utilizar en órganos porque si accidentalmente o de manera errónea se utiliza uno de estos hilos no se va a absorber y lo que va a ocasionar es una reacción del sistema inmune lo cual en vez de ayudar a solucionar el problema del paciente lo vamos a complicar más o incluso generar una infección en el área quirúrgica se utiliza también en estructuras internas para mantener una tensión constante únicamente aunque dice estructuras internas tienen que ser estructuras de fácil acceso o en la fijación de drenajes en la piel la fusión de los drenajes dependiendo del tipo de drenaje o sea uno que se le conoce como un cigarro en donde se le coloca en el área donde se realizó la operación o un Hemovac que así se le conoce que es otro dispositivo de drenaje en el cual el propósito de los dos es sacar todo el material o todo el resto de líquido de sangre de coágulos todo aquel desecho que se acumuló luego de la operación en donde su intención es retirar o de expulsar por presión positiva los desechos dentro del cuerpo donde están hechas la operación y únicamente la función de los hilos no reabsorbibles en esta parte es fijar el drenaje para que en cuanto el paciente se desplace no se salga del área donde se ha colocado los productos que pueden ser hilos no reabsorbibles son la seda que es un nombre comercial es MERCI es un hilo de origen natural es multifilamentoso porque presenta microscópicamente diferentes trenzas la poliamida se le conoce el nombre de nylon que es un tejido sintético y es monofilamentoso únicamente es un hilo el polipropileno que se le conoce como prolene este puede ser sintético es sintético perdón y únicamente es un hilo o monofilamentoso ahora bien los hilos absorbibles sus características es que se desaparecen gradualmente del organismo estos por nada en el mundo se retiran estos se dejan ahí entonces lo que nos interesa saber tienen una fuerza tensil suficiente o tienen la capacidad de cerrar la incisión en los tejidos sin la necesidad de volver a abrir y asegurarse que los hilos están fijos sí porque la mayoría pierde su fuerza tensil en 60 días más o menos en dos meses aproximadamente pero como son hilos absorbibles y como por lo general el cuerpo los identifica como un cuerpo extraño pueden ocasionar en ciertos pacientes reacciones inflamatorias del organismo en que se va a utilizar estos hilos en estructuras profundas o si se hace una incisión por capas en mucosas y en tejidos subcutáneos y en algo que se conoce como ligadura de vasos como les dije este procedimiento consiste en que si accidentalmente se porta un vaso sanguíneo lo que se hace es utilizar unas pinzas que se conocen como pinzas homeostáticas que estas tienen la característica de ser que su punta es curva y son dentadas y permiten la fijación de los vasos para que detenga el sangrado o si intencionalmente se corta para evitar que se le irriga lo que es algún tumor porque los tumores tienen la característica de formar sus propios vasos sanguíneos entonces se extrae y lo que se hace es hacer una ligadura de vasos en donde se utiliza un hilo absorbible tiene una tensidad mayor que tenga una mayor capilaridad y lo que hacen prácticamente es unir o anudar el extremo del vaso sanguíneo de donde se extrajó el tumor con el propósito de evitar una hemorragia interna y los más utilizados son el poliglactin 910 que se conoce popularmente como vitril que es sintético es multifilamento es trenzado y su reabsorción dura aproximadamente 70 días el ácido glicólico que es el dexon 2 es sintético multifilamento este puede ser trenzado y su reabsorción dura aproximadamente 100 días y aquí tenemos una clasificación de las suturas absorbibles que pueden ser de origen animal o de origen sintético cuando ustedes piensen en de origen animal son los famosos cat de gato en inglés porque por lo general están hechos con las vísceras o las tripas de gato porque estos tienen como la ventaja de que sean absorbibles por el cuerpo y como es un tejido o proviene de un tejido vivo pueden tener una reacción inmune o una reacción tisular mucho menor en los cuales ustedes pueden buscarlos o conocerlos como el cat food simple si es cat food simple si es un cat food crómico cat food crómico o el cat food crómico la diferencia de estos dos es que el crómico este por lo general tiene una cobertura especial ya sea de antibiótico o de un lubricante y si son sintéticos tenemos el ácido polihilicólico se le conoce como dexon 2 o ácido polihilicólico que este componente por lo general se utiliza como lubricante además puede funcionar como un antibiótico si lo tiene añadido y la poliglactina 910 que se le conoce como bicril y el bicril rapid que este presente no recubierta la diferencia de estos dos es que el bicril rapid se utiliza más que todo en área pediátrica porque esta tiene una absorción mucho más rápida que el bicril normal por lo general este se utiliza en adultos este como les dije en área pediátrica o en aquellos pacientes que no son muy colapas laboradores también tenemos el glicomer 631 el poligliconato el poliglicaprone 25 la polidiosadona y sus nombres comerciales el biocin el maxo el monocrin y el pds que me sirve conocer los diferentes tipos de hilos por ejemplo si el paciente tiene una reacción alérgica al ácido poliglicólico o veo que el paciente tiene un cuadro o antecedentes de alergias es lo más probable que este como es sintético me va a ocasionar una reacción alérgica en el paciente entonces si yo sé que tiene antecedentes alérgicos se puede utilizar un cátter porque este tiene una menor reacción inmune o una reacción alérgica al paciente y una menor reacción tisular y si veo que el paciente puede ser alérgico a material sintético yo lo puedo utilizar ya sea un material de origen animal o viceversa si veo que el paciente tiene cierta sensibilidad en la piel o yo veo que es muy complicado la operación puedo utilizar sintético pero esto como les repito va a depender de las condiciones que tenga el paciente por eso es muy importante hacer algo que se conoce con el reporte preoperatorio en donde es una historia clínica en donde recolectamos todos los datos del paciente y en base a esto los datos del paciente el tipo de operación y los procedimientos que se van a realizar es la elección que el cirujano hace para hacerle diferentes estructuras ahora bien otra característica es el calibre tanto de la aguja como del hilo ustedes quizás muchos han visto que dicen para pie se utiliza una aguja o un hilo de tres ceros a dos ceros que nos quiere decir esto que entre mayor cantidad de ceros tenga más pequeña va a ser su diámetro o la aguja y el hilo van a ser más finos por eso si se fijan del uno a tres aproximadamente se utiliza para un cierre general o para ginecología y obstetricia porque son áreas que son tejidos muy laxos o densos en los cuales se necesita un hilo y una aguja que sean lo suficientemente resistentes ya a partir del cuatro al ocho se utiliza para cirugía plástica o cuticular porque como ya son más finos ese tipo de hilos lo que se busca es dar como una apariencia más estética o que las cicatrices no sean muy evidentes aunque también va a depender el tipo de piel o el área donde se va a suturar o la región en que se va a suturar porque en la piel hay una mayor cantidad de tensión en lo que es la palma de la mano en la planta del pie y en la espalda entonces se necesitan hilos que tengan una menor cantidad de ceros como estos y si son áreas donde la piel es muy laxa por ejemplo la piel del rostro la piel del cuello la piel de los pliegues cutáneos o de las áreas donde están las articulaciones por ejemplo axilares brachiales o pizios se puede utilizar uno de estos hilos y ya los del 9 en adelante que son mucho más finos se utilizan en microcirugía o en cirugía laparoscópica y en cirugía oftálmica que son tejidos mucho más delicados y entre menor cantidad de ceros en adelante del 1 0 en adelante hasta el 7 estos tienen un mayor diámetro o mayor grosor estos únicamente se van a utilizar para contener es decir por ejemplo si nosotros colocamos un dreno si nosotros colocamos ya sea alguna estructura que nos va a servir para algún procedimiento x ya sea para una colocación de una sonda a nivel acumulinal si utilizamos un un emova que es un dreno especial que funciona con presión positiva o utilizamos un dreno cilíntrico que se le conoce popularmente como un cigarro que es una estructura semi blanda con el mismo propósito de que poco a poco este empiece a drenar todos los desechos o todo el líquido en exceso que se haya dejado en la cirugía ahora bien con toda la información que les dije eso nos va a permitir leer las etiquetas todos los hilos se van a ver de esta manera entonces que es lo que nos interesa a nosotros número uno el material del hilo con que está hecho si se fijan acá nos está diciendo que este está formado por poliglactan E10 que se le conoce como vicril entonces nos está diciendo el material del hilo la fecha de caducidad es decir la fecha en la cual se vence este hilo o hasta que mes y año en específico se puede utilizar la casa o empresa fabricante en este caso es Johnson & Johnson la longitud del hilo es decir cuánto tenemos de hilo que son en este caso 70 centímetros el tipo de aguja si es una aguja curva si es una aguja recta y la forma de la aguja o la punta en este caso si ustedes se fijan tiene una forma más o menos hexagonal y usted más que todo creería que es una una aguja espatulada y el calibre es decir el grosor o el diámetro tanto de la aguja como del hilo que en este caso es de tres ceros es decir que es una digamos más o menos un poco gruesa pero no tanto como para no ser utilizada pues en órganos friables perdón o en órganos de consistencia blanda o gelatinosa y si fuera de material sintético aquí no dijera bicril podría decir nylon podría decir polipropileno puede decir SIG el nombre comercial del producto y aquí podrían encontrar que únicamente está hecho de seda ¿verdad? ya hay otros importorios que nos pueden decir si son absorbibles o no no sé si lo pueden alcanzar acá donde dice que es una estructura absorbible que es una estructura multifilamentosa porque está trenzada e igual acá se lo dice pero en otros idiomas ¿verdad? y por lo general tienen un código de color por lo general el bicril tiene un color morado los poligliconatos si me lo recuerdo puede ser verde y también depende pues de la casa donde se haya hecho las diferentes agujas que va a depender el código de color o la presentación pues de los de los componentes pero por lo general esta información la pueden encontrar en cualquier etiqueta ahora bien de las estructuras absorbibles tenemos estos el casco simple el casco crómico el dexon el bicril el gil rapid el maxon con el pds y el monocrip en donde si ustedes se fijan que los primeros cuatro son multifilamentosos los otros cuatro son monofilamentosos y lo que nos interesa es el tiempo de absorción es decir entre más tiempo de absorción tenga es el uso que se le va a dar por ejemplo si el casco simple que tiene una absorción de 70 días va a servir para vasos sanguíneos superficiales tejido graso y subcutáneo a diferencia si son el pds que es de 128 días es para tejido plantos cirugía cardiovascular cirugía pediátrica ginecológica cirugía oftálmica cirugía plástica digestiva y colónica es decir que dependiendo del tipo de cirugía el órgano a realizar dicho procedimiento es el tipo de sutura que voy a utilizar y si es una estructura interna o más profunda de nuestro cuerpo va a necesitar una mayor cantidad de diáfora para que este se absorba porque solo podemos tocar el órgano o manipular el órgano para hacer algún procedimiento únicamente una vez ya a diferencia de una estructura superficial como los vasos sanguíneos superficiales o tejido graso o tejido subcutáneo que estas por lo general son estructuras más superficiales y necesitan un tiempo de absorción menor a diferencia de unas estructuras más internas ahora las no absorbibles como les dije se encuentran la seda el nylon el surgilón que es otro tipo de nylon el dermalón que es nylon también pero que en este caso son sus nombres comerciales el prolene que es el polipropileno el surgilene que es el polipropileno también que es el nombre comercial y el mircelene que este es poliéster se fijan en donde solo únicamente el poliéster y la seda son multifilamentosos en cambio lo que son además son monofilamentos recordemos que la seda es un hilo demasiado fino entonces para hacer un hilo o una estructura mucho más gruesa se necesitan múltiples siglos de seda para darle un mayor grosor entonces si se fijan que las noxorviles se utilizan en aquellas estructuras visibles o en aquellas estructuras que se encuentren cercanas a la piel o superficiales el problema de la seda se utiliza en cirugías dermatológicas a nivel de ojos y también a nivel de labios el nylon por lo general se utiliza en cualquier sitio de la piel preferentemente en áreas donde hay una mayor fuerza tensil ya sea por ejemplo en la palma de las manos como les dije anteriormente en la planta de los pies y en la espalda cuando son ya se puede utilizar también cualquiera de estas igual son nylon pero si se fijan tienen utilidades distintas esto puede ser porque tienen ciertos componentes que no puede tener únicamente el nylon como tal porque la ventaja de los hilos es que además de ofrecernos todos los beneficios se le pueden agregar otros ya sea por una cubierta especializada que puede tener un componente antibiótico un componente lubricante o un componente cicatrizante que acelere el proceso de cicatrización de la piel y aquí tenemos otros que igual si se fijan la mayoría son poliéster los únicos diferentes son el surgistil el novafil que es poli-buyester y el acero inoxidable si se fijan el acero inoxidable este no se utiliza mucho ya que en el país creo que no no se tiene acceso o no hay pero lo interesante es que se utiliza el cierre de pared abdominal reparo de tendones procedimientos ortopédicos neurocirugía y estereomas si se fijan en la mayoría únicamente son estructuras que tienen alta tensión o se utiliza algún instrumento ortopédico y ahí los demás si se fijan se utilizan en áreas un poco más superficiales a nivel de piel o dependiendo del tipo de procedimiento o la consistencia del tejido se puede utilizar pero únicamente tienen que tomar en cuenta que las absorbibles se utilizan adentro del cuerpo es decir entre más profundo sea el área de manipular tienen que ser estructuras absorbibles ¿sí? ya la piel tejido subcutáneo y a lo mucho unos vasos sanguíneos superficiales se pueden utilizar estructuras no absorbibles pero eso va a depender del criterio del cirujano ahora vamos a tocar una parte que es el anudado el anudado es la técnica que se utiliza previo a la utilización de suturas porque lo que nos va a permitir hacer el nudo es un punto de anclaje es decir si nosotros no hacemos un nudo como tal antes de hacer la sutura no va a haber un punto de fijación que nos va a permitir tener una tensión o un punto de tensión inicial para poder cerrar las suturas y esto es lo que les estaba explicando este se clasifica según su técnica en anudado instrumental en donde se utiliza porta agujas o el anudado manual ¿verdad? en donde se utilizan únicamente las manos hay otra clasificación en donde agrega una tercera que es el anudado mixto que el anudado mixto consiste en la utilización de manos y de un instrumento que es el porta agujas y estrictamente el anudado instrumental en otras clasificaciones lo clasifican únicamente la utilización de porta agujas tanto en la mano dominante como en la no dominante en donde el anudado instrumental como les mencioné se caracteriza porque se utiliza con porta agujas ofrece una mayor precisión en la sutura es decir mayor fijeza en el momento de hacerla y un ahorro significativo del material de sutura es decir que como tenemos una mayor precisión tenemos un mayor alcance una mayor profundidad con lo que son las pinzas esto nos permite manipularlo de una manera más sencilla porque lo importante del hilo es utilizarlo o aprovecharlo a máximo y no desperdiciarlo y el anudado manual este se emplea para realizar ligaduras o sea ligadura de vasos sanguíneos ligadura de trompas uterinas que este último se utiliza como un como un plan anticonceptivo en donde si se le realiza la cesárea a la madre y se le pregunta si va a planificar o no antes del parto y si ella acepta le dicen que se puede hacer una ligadura de trompas en donde únicamente con hilo con hilo quirúrgico ¿verdad? ya sea una estructura absorbible lo que se hace es anudar los extremos de la trompa de falopio en ambos lados y posteriormente se son anudados se espera un momento para cortar la circulación y posteriormente se hace un corte y este tiene la característica de que también si la paciente desea embarazarse nuevamente se somete a otra operación en donde se unen nuevamente estas trompas pero no tiene la misma probabilidad de que va a embarazar pero es para que lo tengan en cuenta ahora las situaciones donde es más difícil manudar con el portaagujas se puede utilizar el anudado manual específicamente en cavidades o en áreas que sean muy extensas por ejemplo si nosotros hacemos una cirugía cardiovascular y nosotros vamos a operar directamente el corazón necesitamos utilizar un anudado manual ¿por qué? porque con el portaagujas corremos el riesgo de lesionar el corazón por un mal movimiento entonces las manos como son estructuras mucho más gruesas podemos realizar nudos pero la deficiencia que tiene este anudado es que tiene una menor precisión ya que se requiere bastante práctica para poder realizarlo así como también el anudo instrumental y la última característica del anudado manual es que se utiliza para la realización de suturas con mucha tensión es decir por ejemplo en las fascias abdominales que son estructuras anatómicas que generan una mayor cantidad de tensión porque además de contener las písceras en su lugar adecuado nos permiten hacer diferentes movimientos o una postura erguida de nuestro cuerpo ahora vamos a hablar en sí de las suturas para en cuanto a las suturas existen dos conceptos la primera suturas o suturar es aproximar tejidos de las mismas características con el fin que cicatricen correctamente es decir piel con piel tejido subcutáneo con tejido subcutáneo tejido ¿qué? por ejemplo tejido perdón tejido endometrial con tejido endometrial tejido perimetrial con tejido memetrial tejido perimetrial con tejido perimetrial es decir las diferentes capas del útero unidas con sus capas respectivas otra definición es cualquier material utilizado para favorecer la cicatrización de una herida mediante la aproximación de los bordes o extremos con el objeto de mantenerlos unidos a la vez que disminuimos la tensión entre los mismos en otras palabras nosotros hacemos una tensión al momento de unirlas pero esta tensión con el tiempo se van a debilitar porque la piel o las estructuras que estamos uniendo se van a adherir nuevamente por lo tanto la tensión que está generando el hilo va a ser mucho menor eso es con las no reabsorbibles ahora con las reabsorbibles o absorbibles estas conforme se estén hidrolizando o se estén absorbiendo en el órgano su tensión va a disminuir pero la unión entre los tejidos se va a dar de una manera adecuada ahora ¿cuáles son los principios generales de las suturas? conseguir una buena versión de los bordes es decir una buena unión de las dos extremos que hemos hecho una incisión en donde la aguja se introduce formando un ángulo de 90 grados con el plano de la piel realizando un movimiento de pronosupinación básicamente si nosotros lo hacemos de manera manual o con un portagujas el portagujas quizás muchos lo han visto ni se me olvidó colocar una imagen es un instrumento que se toma con el dedo pulgar y con el cuarto dedo de la mano dominante en donde cuando nosotros vamos a introducir la aguja del hilo tenemos que hacer un leve movimiento de muñeca como que estemos arrancando un carro o estemos abriendo la puerta entonces hacemos un leve movimiento de la muñeca en donde solo con ese movimiento la aguja va a perforar el tejido que deseamos suturar y el otro principio es cerrar por planos lo que les dije en heridas profundas o en el caso de que existen espacios muertos es decir que por lo general una operación o una lesión que esté abierta por planos se tiene que cerrar por planos es decir si se hace una incisión se hace de manera externa hasta el área más interna pero para suturar es al revés empezamos desde la capa más interna que puede ser una cavidad un órgano hasta la parte más externa que sería la piel ahora bien cuáles son las características de una sutura ideal o qué esperamos al momento de hacer una sutura número uno que sea estéril como les dije ya actualmente todas lo son debido a las condiciones en que viene la aguja a las medidas de bioseguridad que se toman antes de realizar una operación que tengan una elevada resistencia de tracción es decir que por más manipulación que nosotros le hagamos por más cantidad de nudos que nosotros efectuemos esa no va a perder su fuerza al momento de unir perdón al momento de unir la piel con piel que sea flexible o de otras palabras que sea fácil de manejar que sea de calibre pequeño para no causar mucho trauma que aquí viene la otra característica que no sea cortate ni traumática o sea que no dañe por completo el tejido no debe ser tóxica ni alérgica es decir que no tenga ningún componente que pueda dañar al paciente que mantenga su propiedad por tiempo prolongado es decir que su función perdure a lo largo de la vida hasta que los suturas se retiren o los puntos se retiren o este ha cumplido su objetivo si es una sutura absorbible y prevenir la formación de desinencias que son adherencias que se forman al momento de unir incorrectamente las capas o se dejan espacios muertos en donde en esos espacios por lo general como ustedes saben el cuerpo es un área estéril así como cada uno de los órganos entonces si se dejan espacios muertos o comunicaciones digamos del tejido muscular al tejido subcutáneo corremos el riesgo de que esa área se contamine con este con algún cuerpo extraño o digamos si de manera equivocada pues no se cierra completamente un as intestinal y se expuesta un espacio muerto entre esa y la capa muscular y recordemos que el sistema digestivo tiene su propia flora bacteriana lo cual puede ocasionar una infección oportunista por las mismas bacterias de la flora entonces eso es lo que trata de prevenir la formación de adherencias o de áreas donde se forman las mismas pero hay presencia de infección por un cierre inadecuado ahora bien los errores básicos al hacer una sutura son número uno colocar hilos demasiado apretados si nosotros realizamos un hilo demasiado apretado lo que va a ocurrir es que las capas se van a unir de una manera errónea lo que nosotros tratamos de buscar al momento de hacer una sutura es de que esta se mantenga plana que no haya ninguna elevación o eventración dependiendo de la sutura que vamos a realizar porque este va a alterar su paso o su mecanismo de cicatrización donde vamos a tener una cicatriz que se le conoce como una cicatriz hipertrófica en donde quizás muchos de ustedes han visto a pacientes que su cicatriz es demasiado gruesa por lo general esto es debido a una inadecuada cierre con la sutura en donde se ha hecho demasiada presión o se han apretado mucho los hilos porque el objetivo es hacer una presión adecuada para que la piel se pueda unir no es necesario pegarlas o presionar mucho los hilos únicamente que se encuentren fijos el uso de material inadecuado como les dije utilizar suturas absorbibles en la piel y no absorbibles en los tejidos eso es algo que no se debe hacer o usar más hilos de los necesarios es decir no ser racional con el hilo que se utiliza por eso es que como les mostré en una diapositiva anterior el BICRI tenía un diámetro de 70 centímetros entonces esa cantidad según el fabricante y estudios es lo que necesita el cirujano o el personal de salud que esté en pequeña cirugía para realizar una cirugía menor o una cirugía complicada porque lo que sucede es que por lo general estos materiales dependiendo de la casa del fabricante y de los materiales resultan ser caros entonces lo que se trata de hacer es utilizar el máximo provecho de estos hilos y como sé que estoy usando adecuadamente el hilo pues por lo general vamos a saber que se está utilizando de manera racional cuando utilizamos todo el hilo de un de una misma de un mismo producto es decir no utilizamos más de uno para un área sino que únicamente lo ideal es que utilicemos un paquete de hilo absorbible para el cierre de las estructuras internas y un paquete de estructuras no absorbibles o no absorbibles para la piel ahora bien ¿cuáles son estos tipos de estructuras? se clasifican en dos discontinua y continua en donde la estructura continua la ventaja es que tiene una más fácil de realizar técnicamente es más fácil de hacer porque solo únicamente van a ver que en varios tipos de estructuras de este tipo que solo se hacen por partes no compromete la circulación de herida y no favorece la diseminación de infecciones porque se hace por partes la desventaja es que se hace más lenta se requiere una mayor cantidad de material como les dije por eso que en este tipo de estructuras se tiene que saber cuánto hilo se va a utilizar tiene baja resistencia de tensión porque cada estructura que hacemos lo que va a ocasionar es de que si nosotros hacemos una tensión mayor en una que en otro punto la cicatrización no va a ser la adecuada y un corte en el tejido bajo tracción es decir que si nosotros hacemos demasiada fuerza al momento de hacer un nudo podemos cortar parte de la piel que queremos unir ahora en cuanto a la continua su ventaja es que es mucho más rápida se ahorra material de sutura porque se hace una sola sutura tiene mayor capacidad de deslizamiento es decir cuando nosotros hacemos una sutura la tensión se puede distribuir de manera más efectiva y evita la ruptura de puntos aislados la ventaja es que requiere un mejor material que sea más tenso favorece la diseminación de la infección porque si realmente nosotros pasamos un hilo en un área contaminada dentro del cuerpo que quizás realmente no lo dimos cuenta entonces todo el hilo que estamos pasando prácticamente lo que está haciendo es inocular a depositar los microorganismos que están generando una infección localizada y al final va a ser una diseminada por toda la sutura que estamos haciendo el deshacerse del nudo se deshace de toda la sutura es decir que si se deshace una parte de la sutura se va a deshacer toda e interfiere en la circulación del borde de la herida es decir que si nosotros hacemos una presión mayor lo que va a ocasionar es que nosotros vamos a obstruir la circulación de la herida y lo que va a ocasionar que en vez de cicatrizarse vamos a ocasionar una necrosis es decir vamos a hacer que el tejido que estamos suturando pues bueno por la privación de oxígeno y de nutrientes que le pueden dar a sus vasos en vinos correspondientes ahora los tipos de sutura discontinua más utilizados son el punto simple el punto simple con nudos enterrados o invertidos el punto colchonero vertical el colchonero horizontal y el horizontal o semi enterrado donde el punto simple si usted ve en la imagen es una sutura en donde únicamente se hace un movimiento en donde nosotros introducimos la aguja en una parte de la piel y una vez nosotros la introducimos por ejemplo si me ven el puntero imaginemos que nosotros la hemos introducido en esta parte de acá entonces lo que vamos a hacer es que si la hemos introducido vamos a tratar de que estén a la misma altura o a la misma distancia al momento de introducirla y sacarla nuevamente hacia el exterior una vez nosotros lo hacemos al exterior procedimos el proceso de anudar ya sea con un porta agujas o con las manos y este completamente va a cerrar únicamente una porción de la piel por eso se llama punto simple discontinuo porque son diferentes puntos que van a ejercer la presión estas por lo general se utilizan en cirugías menores el principio es la combinación de puntos enterrados y la herida es profunda y es de fácil ejecución y debe abarcar toda la piel es decir tengo que hacer diferentes suturas a lo largo de toda la incisión que se realizó y aquí dice que la aguja se introduza primero desde el epidermis o sea desde la piel hasta el tejido subcutáneo como ven en la imagen y el siguiente movimiento de la aguja será el tejido subcutáneo hasta salir por la epidermis lo que les expliqué anteriormente ahora bien el punto simple con nudos enterrados invertidos este se utiliza más que todo para aproximar planos profundos en donde tenemos que tener una tensión menor o tratar de eliminar los espacios muertos o áreas expuestas de la incisión en donde lo que se hace es introducir la aguja hacia un extremo de la piel luego de introducirla esta se introduce el lado contrario de tal forma que tengamos dos extremos y una vez salen de sus dos extremos del hilo van a cerrar estos estratos profundos de la piel ahora el punto colchonero vertical este se utiliza en zonas de piel laxa cuando hay una mayor tensión que es el dorso de la mano por lo general y el codo los partes de la herida tienen tendencia a sin vaginarse es decir que cuando los extremos de la herida por la mayor tensión que tienen los extremos tienden a deprimirse y lo que queremos es que la piel no se incruste hacia adentro porque puede ocasionar una reacción alérgica una reacción inmune porque lo que pasaría si nosotros metemos la piel doblada por así decirlo vamos a estar inoculando toda la flora de la piel todos los cuerpos extraños que están puestos entonces esto lo que nos va a permitir es que la piel no se meta por así decirlo dentro del cuerpo sino que esta pueda mantener su tensión de manera normal por eso si se fijan en la imagen de acá se hace una incisión perdón se introduce la aguja en un en un en un en un extremo pasando al tejido subcutáneo en donde una vez introducido en el tejido subcutáneo hacemos lo introducimos de tal forma de que una vez introducida no salga por el lado contrario como ven en la imagen de acá entonces una vez ya tenemos los dos extremos con el con la sutura no tiene que quedar de esta manera si lo vemos en un plano frontal y en un plano superior lo vamos a ver de esta manera en donde nosotros conforme hacemos el nudo o lo halamos vamos a tener el cierre de heridas ahora el punto colchonero horizontal este se utiliza en área de dermis gruesa es decir en donde la dermis es mucho más hay una mayor cantidad de esta ya sea en la espalda en la palma y en la planta del pie porque este proporciona una buena aversión de los bordes de heridas es decir proporciona un buen cierre como son áreas con mucha tensión se necesita una sutura que dé una tensión suficiente para mantener la herida cerrada pero a su vez que permita que la piel se pueda adherir nuevamente y el colchonero horizontal o el semi enterrado este se utiliza para suturar esquinas quirúrgicas de distinto espesor se utilizan en aquellas heridas en donde hay algo que se conoce como un colgajo de la piel en donde se hace se introduce la aguja en lo que es primero en los dos extremos de la piel en este caso digamos como en los dos vértices del triángulo que se ve aquí señalado y una vez introducidos acá lo que se hace es introducirse en el colgajo de la piel directamente entonces lo que va a ocasionar que cuando nosotros lo introducamos al colgajo esto es lo que va a ocasionar es que pueda permitirnos una mayor tracción y a su vez poder tratar de posicionar la piel de manera adecuada o se puede utilizar en aquellas incisiones en donde se hace una incisión angular con esta imagen con el objetivo de poder este tratar de unir la piel y de no tener la dificultad de unirla o de suturarla dependiendo en la dirección en que se ha hecho la sutura o la herida y para terminar las de sutura continua tenemos las de punto continuo simple el punto continuo bloqueante y el punto intradérmico en donde la sutura continua simple a diferencia de la discontinua esta se hace múltiples suturas ininterrumpidas en donde lo importante es hacer un punto de anclaje o un nudo y a partir de ese nudo se introduce desde la piel al tejido subcutáneo en un extremo y del otro extremo del tejido subcutáneo en la piel y se sigue ese patrón hasta llegar a la parte extrema o al otro lado de la incisión y posteriormente se hace otro nudo para fijar y se corta y es más que todo la característica que es de su fácil ejecución y es muy rápida pero ajustar la tensión es difícil a diferencia de las discontinuas que como son secciones lo que nosotros nos permite es manipular la tensión y en esta tenemos que tener cuidado porque si nosotros tenemos o ocasionamos una mayor tensión lo que va a permitir es de que todas las agujas perdón todos los hilos o la sutura que estamos haciendo también se tensen o que algunos puntos que hemos suturado tengan una mayor tensión que las otras y el continuo bloqueante que este es igual que el anterior pero la característica es que cuando nosotros hacemos el primer punto no nos vamos directamente al siguiente sino que pasamos la aguja con el resto del hilo por debajo del primer arco que nosotros formamos y así continuamos con este patrón en donde hacemos un punto de anclaje y un punto de fijación que el de anclaje que nos permite comenzar la sutura y el de fijación pues se realiza al terminarla que ésta se utiliza en heridas de gran tensión o en áreas donde la piel tiene una mayor tensión proporciona una adecuada versión de los bordes se realiza con material no reabsorbible hay que tomarlo en cuenta y es similar al punto simple como les dije pero con la diferencia con respecto al hilo de salida de cada punto efectuado es decir el hilo pasa por debajo de cada arco por así decir lo que nosotros hacemos produciendo pues el bloqueo del hilo y el último es el punto intradérmico este permite realizar una sutura sin atravesar la piel es decir se hace de manera subcutánea es tema que todo es para uso estético porque evita la cicatriz por marca de puntos porque si se hace una sutura a nivel de piel por ejemplo una sutura discontinua lo que va a ocasionar es que se van a evidenciar las áreas en donde se han hecho las diferentes suturas y a diferencia de este que estéticamente es mucho más limpia se evidencia menos en el trabajo del cirujano y este se realiza pasando por toda la dermis o debajo de la piel en sentido horizontal es como que estemos haciendo una sutura continua simple continua perdón de manera invertida en vez de hacerla afuera la hacemos hacia adentro esta está contraindicada en material multifilamentoso como la seda puesto que será difícil retirar el material se tiene que utilizar un material monofilamentoso y de alta tensión porque si utilizamos seda o un tipo de hilo que tenga una tensión menor o una menor resistencia si este se corta al momento de sacarlo lo que va a ocasionar es que nos va a quedar un resto del hilo y si eso queda ahí adentro le va a ocasionar una reacción alérgica y este se emplea más que todo en heridas donde va a ser preciso mantener mucho tiempo la sutura es decir más de 15 días y bueno eso sería todo de mi parte pues agradezco su atención si quieren just a little right here in the middle ground is where we'll stand let go out the window chau chau